Otra vez, buenos días señoras y señores, y continuamos ahora con nuestro congreso, con la próxima ponencia del profesor Jörg Eisner de la Universidad de Tübingen. Jörg Eisner hizo sus estudios de derecho en la Universidad de Tübingen, también hizo su doctorado y su postdoctorado en la Universidad de Tübingen, su postdoctorado con el profesor. Jörg Eisner hizo su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Tübingen también, y entonces obtuvo una oferta de la Universidad de Constance, era para algunos años profesor de derecho penal en la Universidad de Constance, y después de ofertas de otras universidades también, pudo volver a la Universidad de Tübingen, donde hoy es profesor de derecho penal, con un enfoque en derecho penal. Yo creo que en muchas ocasiones ya fue experto en la legislación del Parlamento Alemán, del Deutsche Bundestag, y es miembro, fundador y miembro también de nuestro consejo académico de la Asociación Colombo Alemán de Turistas. Es un gran placer que nos acompañe también en este congreso con su ponencia, y tiene ahora la palabra el profesor Eisner. Muchas gracias, buenos días a todos. Una pregunta, el PowerPoint es posible. Alles klar. Gut, dann die nächste, also, genau, próxima. En el año 2022 se transmitió el campeonato de fútbol mundial organizado por la FIFA en Qatar. Las condiciones de trabajo explotadoras bloquearon a la muerte de inumerables trabajadores migrantes sin que se pueda determinar una cantidad exacta. Sin embargo, está claro que en el proyecto de construcción participaron inumerables empresas europeas y alemanas en forma directa o indirecta. En cuanto al contenido se deberá tratar únicamente de investigar la responsabilidad de directivos de empresas conforme al código penal alemán. Aquí se analizará solamente la responsabilidad individual de los directivos de empresas. En cambio, se dejará de lado la pregunta general de la punibilidad de personas jurídicas que no existe hasta la actualidad en Alemania. Aun cuando la lesión del bien jurídico ocurre en el extranjero, el derecho penal alemán será aplicable con regularidad a casos de directivos de empresas alemanas, debido a que para el derecho penal alemán es suficiente que el lugar de la acción u omisión jazca en el interior del país. Esto será justamente el caso en empresas con ubicación en Alemania. Ante todos los casos de consorcio y los casos de cadena de suministros se tienen que separar en lo fundamental uno del otro. También pueden coincidir ambas consideraciones en la medida que respectivamente dentro de un consorcio se suministra o bien los consorcios están conectados una tras de otra en la cadena de suministro. Sin embargo, esto no conduce a ninguna particularidad especial. Otras consideraciones especiales pueden resultar de la participación de un Estado. La lesión de derechos humanos puede resultar a través del Estado mismo, ante todo en Estados antidemocráticos. Por otro lado, en casos de determinadas cadenas de suministros, como por ejemplo en la venta de armas, es necesaria una autorización estatal. Próxima. En los casos de un consorcio, se trata de la responsabilidad de los directivos de la empresa matriz por la lesión de derechos humanos que fueron cometidos por una empresa filial extranjera. Como ejemplo, se puede mencionar aquí el caso Danza, que muestra a la vez la participación estatal. El grupo Danza, que opera en el negocio de la madera y su parte administrativa, está en Alemania, trabajó conjuntamente con una empresa filial en la República Democrática del Congo. Surgió un conflicto entre los pobladores de una aldea y la empresa filial. En el conflicto, la policía y la fuerza militar procedieron en contra de los habitantes. En el marco de la operación, surgieron ataques por parte de las fuerzas de seguridad estatal, como abusos y violaciones. Para la operación, la empresa filial habría puesto a disposición vehículos con conductores y también habría pagado a varios miembros de la Fuerza de Seguridad Estatal. La Fiscalía Penal de Tübingen, en Alemania, cesó las investigaciones en contra de los gerentes de la empresa matriz debido a que no se pudo demostrar al respecto la responsabilidad penal. Próxima, casos de una cadena de suministro. Frente a ellos, se tiene que diferenciar los casos de cadena de suministro, según los cuales la lesión de derechos humanos es cometida por una empresa independiente que no forma parte justamente de un consorcio. Un ejemplo de ello es el incendio de una fábrica textil en Pakistán. Esta era un proveedor de la empresa textil alemana Kik. En el incendio murieron más de 200 trabajadores debido a que no existieron suficientes medidas de seguridad contra incendios. Una demanda civil de indemnización presentada por las víctimas de los pakistanis fue rechazada por un tribunal en Alemania. En principio de aquí, poco se puede sacar para el derecho penal alemán debido a que el derecho civil pakistaní fue aplicable, pero conforme a ello, las demandas estaban prescritas. Próxima, ahora bien, se deben observar los principios centrales de la responsabilidad penal. En ello se debe tomar en cuenta, para su relevancia práctica, que en tales constelaciones, independientemente si una acción o solamente una omisión se acepta, en el mayor de los casos, cobrará relevancia solo una punibilidad por imprudencia. Si hace excepcionalmente dolo, entonces se comprenderá la responsabilidad sobre la base de la punibilidad de la participación. Aquí son de imaginar, por lo menos dentro de un consorcio, casos de autoría mediata. Se trata de la figura jurídica del autor atrás del autor relacionado con la temática del dominio de organización en empresas. Próxima, decisivo es si existen deberes de cuidado que fundamenten una punibilidad por imprudencia o una posición de garante en el marco de los delitos de omisión. Ante todo, se plantea la pregunta si para los deberes de cuidado se deben basar en normas jurídicas extranjeras, por ejemplo, las disposiciones de protección contra incendios de Pakistán, o bien se debe basar en el derecho alemán. En parte de la literatura se exige que en las empresas internacionales se aplique estandarles alemanes que son en la regla más estrictas. A menudo esto se desprende ya por el siguiente motivo consistente en que la acción del directorio se realiza en Alemania, la cual no se determina según el derecho extranjero. Sin embargo, en cada caso particular se tiene que determinar el alcance de los deberes de cuidado. En la medida que, por ejemplo, las disposiciones alemanas de protección contra incendios se dirigen a los empresarios en Alemania, no se puede deducir de ello per se un deber directo de la empresa alemana en la cadena de suministro que tenga que vigilar a la empresa que suministra en el extranjero que también cumpla con estas disposiciones. Además, se tiene que ver que el derecho aplicable en el derecho administrativo se determina conforme al Estado en cuyo territorio las acciones se efectúan. Por tanto, las disposiciones alemanas de protección en el trabajo no rigen para actividades en el extranjero, aunque esto también se sostenga por deseable desde una perspectiva político-jurídica. Un punto de referencia imaginable puede ser, ante todo, los principios rectores para las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Estas exigen, por ejemplo, un análisis de riesgo completo en casos de relaciones de negocios. En el caso Tansa, sería de examinar si habría sido necesario una orden del directorio de la empresa a los trabajadores locales en el Congo, consistente en que no se deba recurrir a las fuerzas de seguridad del lugar o que éstas procedan sin violencia. Próxima. Sin embargo, el comentario para el principio rector número 22 se desprende que estos principios rectores son únicamente soft law, esto es, no tienen vinculación jurídica. La mera existencia de una relación de negocio no fundamenta una responsabilidad por daños. No obstante, esto no significa que los principios sean completamente irrelevantes. Más bien, está reconocido que los deberes penales se pueden deducir también de estándares usuales en el grupo. No obstante, es necesario que tales estándares contribuyan también a la concretización del parámetro de cuidado. Si se observa los principios rectores de las Naciones Unidas, se notará, sin embargo, que se trata de un conjunto de intenciones poco claras de las cuales no se puede desarrollar niveles de cuidado determinadas para casos individuales concretos. Próxima. Encontrar una solución en el caso Danza es complicado porque los hechos no fueron ejecutados por miembros de la empresa, sino por policías y militares. Por tanto, se debe discutir la pregunta si la imputación objetiva, conforme a los parámetros del principio de responsabilidad, se interrumpe. Conforme a este principio, cada uno es responsable, principalmente solo por aquello que uno mismo no dañe bienes jurídicos de otras personas. En cambio, uno no es responsable, en principio, por acciones de terceros o de la víctima misma. Tales acciones conciernen respectivamente a ámbitos de responsabilidad propia. En la literatura se reflexiona si víctimas de condiciones de trabajo contraria a los derechos humanos incurren en riesgo con conciencia de su libre decisión responsable, por lo que una exclusión de la imputación puede ser considerado bajo el aspecto de la puesta en peligro propia responsable. Contra ello se puede decir, no obstante, que tales personas, a menudo, no tienen una comprensión de los riesgos y si la tienen solamente en forma incompleta. Además, ellos parten de que las medidas de protección en las empresas son suficientes conforme a los estándares del país respectivo. A ello se agrega que en países pobres no es posible, en el mayor de los casos, la elección de un puesto de trabajo seguro, por lo que la sobrevivencia económica no deja al final de cuentas un espacio de decisión. Próxima. Importante saber si el nexo de imputación se interrumpe a través de una conducta responsable de tercero que comete el delito inmediatamente. Estas podrían ser en especial expresas independientes en el extranjero hubo órganos estatales como la policía. Diferente que en los casos de puesta en peligro, aquí se motiva, posibilita o fomenta la conducta de tercero. En la medida que el director de la empresa alemana contribuye excepcionalmente en forma dolosa en el hecho ajeno en el extranjero, él se puede hacer punible por inducción o complicidad. En cambio, una intervención meramente imprudente en un hecho doloso ajeno no es punible conforme a estas disposiciones. En el punto de partida, esto habla también en favor de negar una punibilidad por imprudencia. Partiendo de la división de ámbitos de responsabilidad, se arriba a que la conducta responsable de tercero en principio no es imputable a los directivos de la empresa. Sin embargo, el principio de responsabilidad puede exigir en el caso individual modificaciones. Esto tiene como consecuencia que la responsabilidad se traslade y no exista una prohibición de regreso. En estos casos, la responsabilidad de los directivos de la empresa es posible. Pueden ser mencionados casos de autoría mediata, pero también casos en que el director de la empresa a la vez es garante y por tanto puede ser autor de un delito de omisión. Aquí rige que el director de la empresa le está prohibido también motivar, fomentar o posibilitar una conducta ajena que ponga en peligro bienes jurídicos y a saber independientemente si el tercero actúa imprudente o dolosamente. también en virtud de deberes de cuidado especiales puede resultar un traslado de la responsabilidad. Este es el caso cuando normas persiguen justamente la finalidad de impedir una conexión de terceros a determinados comportamientos. Esta finalidad de protección concierne por ejemplo en la venta ilegal de armas. En ese sentido tanto el operador de una plataforma en el darknet como también el vendedor en una venta ilegal de arma responde a causa de un homicidio culposo cuando el arma es utilizada luego por un tercero en forma responsable a causa de un ataque de locura o ataque terrorista. A saber, la ley de armas justamente desea evitar también aquellos hechos de personas que actúan responsablemente. Se puede poner límites a la responsabilidad sobre la base de los principios de la llamada complicidad neutral. El Tribunal Supremo Federal Alemán ha hecho famoso en la parte central de su decisión siguiendo a Roxin lo siguiente. Próxima. si la acción del autor principal va dirigida exclusivamente a la comisión de una acción punible y si el cómplice sabe de esto, entonces su contribución al hecho se puede valorar como una acción de prestación de ayuda. En este caso, la acción pierde su carácter neutral. En casos de actividades empresariales en el extranjero, resultará en el mayor de los casos una complicidad neutral impune. Otra será la valoración cuando yacen puntos concretos sostenibles para la comisión de hechos punibles a través de tercero. Finalmente, se debe afirmar una responsabilidad cuando la acción de tercero es consecuencia necesaria de la acción del director de la empresa. Esto es válido especialmente para la intervención de empresas en violaciones a los derechos humanos que son cometidos en dictaturas. En forma comparativa, el Tribunal Federal Alemán ha aceptado una responsabilidad penal de una persona por la privación de la libertad que cometió a través de una denuncia ante las autoridades del antiguo régimen oriental de la República Democrática Alemana. La razón aquí fue que el autor tomó en cuenta en su rolo el castigo ilegal como consecuencia necesaria de un estado que actúa antijurídicamente. Próxima. Para la punibilidad por omisión se tiene que considerar determinados límites para una posición de garante del responsable de la empresa. A saber, al responsable de la empresa no le concierne deberes generales de prevención de hechos comibles en la medida que los trabajadores actúen responsablemente o la comisión de hechos ponible resulte solamente con ocasión de actividades empresariales. Para la posición de garante se podrá remitir ampliamente a la violación de deberes de cuidado que se detalló. Próxima. culminando tenemos que poner nuestra atención a las constelaciones de bastante importancia actual de cadenas de suministro. Es de preguntarse si puede cambiar en algo este hallazgo sobre la ley alemana de deber de cuidado en cadenas de suministro que entró en vigor en el año 2023. Conforme a la parágrafo 3 de dicha ley las empresas están obligadas a considerar deberes de cuidado respecto a los derechos humanos en su cadena de suministro. Esto con la finalidad de prevenir y minimizar riesgos relacionados a los derechos humanos y medio ambiente. Estos son, por ejemplo, la instalación de una administración de control de riesgo, la ejecución de análisis de riesgo regulares, la fijación de medidas de prevención en el propio ámbito de la empresa y frente a proveedores inmediatos. Conforme al parágrafo 3 de la ley, con esta regulación no se debe estatuir una responsabilidad más estricta que conforme a los principios generales para el derecho civil. conforme al principio de última ratio, esto tiene que ser válido con mayor razón para el derecho penal. Por lo demás, también para el derecho civil se rechazará una responsabilidad respecto a una violación de deberes propios de control. conforme a ello, se podrá partir en casos de personas jurídicas independientes de una acción conforme al cuidado del otro. Es de tomar en cuenta que la ley alemana de deber de cuidado en cadenas de suministro crea para ciertas empresas contravenciones con un marco de sanción basado en la ganancia cuando los deberes ahí regulados no son azatados. Sin embargo, en este caso, se trata solamente de multas y no de sanciones criminales. Próxima. La nueva Directiva de Cadenas de Suministros de la Unión Europea prevé obligaciones más amplias en la cadena de suministro. Estos concieron, por ejemplo, el deber de luchar contra el cambio climático. Estos deberes están dirigidos directamente a los directivos de la empresa. Ante todo, la Directiva prevé, distinto a la ley alemana, una responsabilidad civil de las empresas por una parte de sus deberes de cuidado, en especial por incumplimiento de medidas de prevención. En virtud de esta naturaleza de responsabilidad, una responsabilidad penal no está, por tanto, excluida desde un inicio en la medida que en el caso individual no se opongan razones penales específicas como la finalidad de protección en casos de delitos individuales. Dado que la Directiva no se aplica inmediatamente, Alemania todavía tiene dos años para incorporar a la legislación alemana. Por tanto, habrá que esperar a los detalles. No obstante, la discusión acerca de la responsabilidad penal y tal vez de derecho civil de los directivos de empresa por la violación de derechos humanos se encuentra en este aspecto recién en su inicio. Inicio. Muchas gracias. Gracias. sobre este tema. Ahora sí. Muchísimas gracias al profesor Jörg Eisler por esta ponencia sobre el tema tan actual que se discute también muchísimo en el derecho civil, las cadenas de suministro. Hay preguntas de parte de los participantes. sí, muy buenos días para el profesor Jörg Eisler. Quería preguntarle y más por curiosidad lo que mencionó dentro de su exposición al comienzo la figura jurídica del actuar por otro o el actuar en lugar de otro. En Alemania o puede ser concretamente en la ciudad donde usted vive, qué tan frecuente es que se utilice esa figura del actuar en lugar de otro en casos como este en que se investiga la posible responsabilidad de directivo de empresa en presuntos actos punibles. Y se lo pregunto porque en Colombia esa figura por otro rige en el Código Penal de 2000 hace 23, 24 años y la verdad y hay profesores de aquí incluso una profesora de esta universidad que han hecho estudios sobre esa figura y han llegado a la conclusión de que en Colombia esa figura prácticamente no se aplicado o se aplicado en muy escasas ocasiones y se aplicado mal. Muchas gracias profesor vermutet es vermutet, rückkopplung weg. Die Frage bezieht sich auf eine Stelle Ihres Vortrags, an der Sie die strafrechtliche Verantwortung für das Handeln dritter Person erwähnt haben. Hier in Colombia gibt es diese Figur auch, die aber kaum angewendet wird. Wenn dann falsch. Die Frage ist letztlich, ob diese Rechtsfigur der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für das Handeln dritter in Deutschland eine größere Bedeutung hat. Ja, die hat eine große Bedeutung, weil damit die Verantwortungsbereiche abgeschichtet werden. Der Grundsatz ist, dass man für das Handeln dritter, für das Eigenverantwortliche Handeln dritter, wenn man sich daran beteiligt, nicht haftet. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme und die Ausnahmen sind unter anderem die Beteiligung, die bei uns, was vielleicht wichtig zu betonen ist, in Deutschland nur möglich ist, wenn man eine Vorsatztat hat und auch die Beteiligung vorsätzlich erfolgt. Wir haben ja keine fahrlässige Beteiligung. Deshalb greifen die Grundsätze der Beteiligung hier regelmäßig nicht. Weitere Gründe sind, wo die Verantwortung verschoben wird, eben die Garantenstellung und vor allem der Schutzzweck der Norm. Das habe ich versucht, mit dem Waffenrecht zu erläutern, wenn im Prinzip das Verbot auch davor schützen möchte, dass dritte eigenverantwortliche Taten Taten begehen. Und das wäre der Punkt oder das wird auch der heikle Punkt sein, den man bei den Lieferketten auch nach der EU-Richtlinie diskutieren muss. Also soll eine Haftung auch dann eintreten, wenn Dritte eigenverantwortlich handeln. Das ist im Prinzip dann die Frage des Schutzzweckes. Und deshalb als Ergebnis hat dieses Prinzip bei uns, vor allem im Bereich der Fahrlässigkeit, eine ganz große Bedeutung. So allemand es die Figur der Responsabilität Final für Aktos des Terceres. Die Regel ist dass wenn eine Person actua autoresponsable, dann gibt eine responsabilität von einer Person Tercerer die in diesem acten, except in den 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 die Dere Penal, das ist das Dolo. Aber in den 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 die 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 que solo se comiten de manera omisiva. En estos casos puede tener una mayor importancia este concepto de la responsabilidad por actos de terceros. Otra vez, si una persona actúa de manera autoresponsable, por lo que en general no hay una responsabilidad, pero algo diferente se puede desprender, por ejemplo, de la intención de protección de la norma penal en cuestión o también, como ya mencioné, de las reglas sobre la participación, pero eso requiere todo lo de parte de la persona en cuestión. Bueno, hay una pregunta virtual. Ana María, adelante. Ana, no te escuchamos. Si estás hablando, es posible que tengas el micrófono apagado. Ok, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Profesor Aizel, ¿le gustaría que le haga la pregunta en alemán o en español? Alemán, ¿sí es posible? Claro que sí. Ich fand es sehr interessant, dass Sie auf den Paragraf 3 Absatz 3 Lieferket des Salfallspflichtengesetzes hingewiesen haben, dass es keine zivilrechtliche Haftung auslöst, wenn eine Pflicht nach diesem Gesetz nicht erfüllt wird. Da haben Sie einen Erstrechtsschluss gezogen, um zu sagen, wenn keine zivilrechtliche Haftung, dann keine Garantienpflicht. Habe ich das richtig eingeordnet? Dann im Prinzip keine strafrechtliche Haftung. Ich habe das weiter gefasst. Und zwar für die Zivilrechtler in Deutschland. Wenn man eine strafrechtliche Haftung begründen würde, dann hätte man über das Strafgesetz vermutlich auch wieder die zivilrechtliche Haftung über Paragraf 823 Absatz 2 BGB. Das Lieferketten oder dieses Sorgfaltspflichtengesetz sagt aber im Prinzip nur, dass keine Haftung begründet werden darf, die über die bestehenden zivilrechtlichen Maßstäbe hinausgeht. Also wenn es eine zivilrechtliche Haftung in diesen Fällen bisher schon gab, nach allgemeinen Grundsätzen und es gab auch eine strafrechtliche Haftung, weil wir etwa einen Fall der Beteiligung haben, dann wird das Niveau durch Paragraf 3 auch nicht abgesenkt. Dann bleibt es bei der Haftung nach allgemeinen Grundsätzen. Okay, danke schön. Weil mich hat das gewundert, tatsächlich diese Pflichten, die aus dem Gesetz erwachsen, also die Pflichten, die Unternehmen aus diesem Gesetz erwachsen, bedeuten sehr oft, dass Kenntnis über bestimmten Umständen erlangt wird, die genau eine Menschenrechtsverletzung darstellen würden. Und dann fand ich das sehr besorgniserregend, dass diese Kenntnis keine strafrechtliche Relevanz haben kann. Herr Stöber, möchten Sie kurz dazwischen übersetzen oder soll ich darauf auch gleich noch antworten? Ich würde nämlich gar noch zum letzten Punkt etwas sagen. Ja. 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 Ich würde noch ganz kurz agenzen. Es ist vielleicht nicht ganz so besorgniserregend, denn das Gesetz zieht ja bestimmte Handlungspflichten vor und bei Verstoß gegen die Handlungspflichten, die das Gesetz regelt. Und dafür sind ja Geldbußen vorgesehen. Da wird also das schlichte Unterlassen oder die Tätigkeit sanktioniert. Das materielle Strafrecht, die Straftatbestände, Körperverletzungsdelikte, Tötungsdelikte knüpfen aber nicht nur an eine Handlung oder eine Unterlassung an, sondern verlangen zusätzlich einen Erfolg und dass man nicht nur für die unterlassene Tätigkeit haftet, sondern zusätzlich für den Erfolg. Das ist eben gerade der Punkt, der über die Zurechnungslehre zu klären ist, nämlich ob Handlung oder Unterlassung und Erfolg in zurechenbarer Weise verbunden sind. Und spiegelbildlich wäre es im Zivilrecht, aber das wissen Sie besser, Stöber, dann unter eben Adäquanzgesichtspunkten zu erörtern, ob letztlich die Zurechenbarkeit dann auch hinsichtlich von Schäden gegeben ist. Das ist also ein zusätzlicher Punkt, der zu berücksichtigen ist. Das ist also ein zusätzlicher Punkt, der zu berücksichtigen ist. Dass für die Zubebewerbungen sind. Das gibt es für die Zubegründung und so auf die Zubebewerbungen sind. In Sachen können auch die Zubegründung führen, aber das wird Letsumnierbar getaucht, die zurechen bekämen, dass zurechen wie die Zube amor-rücklässigkeitが o al menos la ley alemana prevé muchas administrativas. ¿Hay más preguntas? Esa es una última pregunta entonces de mi parte. La directiva europea prevé ahora una responsabilidad civil y puede eso significar que también hay una responsabilidad final si se lesionan los deberes que prevé la directiva europea. Podría ser ese el resultado que también hay una responsabilidad más estricta, una responsabilidad final más estricta y eso significaría quizás que las normas europeas sobre diligencia, etcétera, se transfieren más o menos a otros países porque al principio mencionó que el nivel de diligencia se rige en países extranjeros según las normas de allá, pero según la directiva quizás es necesario aplicar las normas de la vena europea, que es la directiva, a la directiva quizás es terceros. ¿Solhe ich übersetzen? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. kann man vielleicht aus der Richtlinie sogar herleiten, dass jetzt sozusagen der Sorgfaltsmaßstab der Europäischen Union auch für irgendwelche Taten, Verletzungen, Verletzungshandlungen im Ausland gelten? Ja, das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht muss man wieder bei jeder einzelnen Pflicht sich den Schutzzweck dann genauer anschauen. Also dass man prinzipiell bei jeder Pflichtverletzung alle denkbar kausal verursachten Schäden erfasst, das schiene mir zu weit zu gehen. Da wird man sicherlich überlegen müssen, wo die Grenzen dann gezogen werden. Die Frage ist natürlich dann auch, wie man die einzelnen Pflichten definiert. Es gibt ja Pflichten in der Richtlinie, wenn man die mit Compliance erfüllt, irgendwie Management und so weiter. Solche Dinge, das lässt sich ja einigermaßen gut handeln. Also entscheidend ist tatsächlich der jeweilige Sorgfaltspflichtverstoß. Und es ist eine interessante Frage, ob man im Prinzip den Pflichtenverstoß aus EU-Recht folgert. Ich würde sagen, soweit es im Prinzip um die Haftung geht, die für das Handeln von Unternehmen in der EU, also auch in Deutschland begründet wird, dann gelten natürlich die Sorgfaltsmaßstäbe erst einmal, die in der Richtlinie geregelt sind. Allerdings muss man sich das wieder näher anschauen, wie bei diesen Pflichten dann reichen. Also ich nehme noch einmal ein Beispiel, nehmen wir die Dinge, die bei uns im Arbeitssicherheitsgesetz geregelt sind. Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz von Arbeitnehmern. Da gilt im Prinzip zunächst einmal der Standard in dem Staat, in dem das selbstständige Unternehmen handelt. Das wird im Prinzip auch nicht modifiziert durch die Richtlinie. Allerdings stellt sich dann die Frage, ob sozusagen Pflichten entstehen, sozusagen auf diese selbstständigen Unternehmen in der Lieferkette einzuwirken, höhere Standards an den Tag zu legen. Das heißt aber nicht, dass dann im Prinzip EU-Recht in diesen Ländern gilt. Und ähnlich habe ich es eigentlich auch versucht zu entwickeln für die Frage inländisches Recht und ausländisches Recht. Vielen Dank. Sí, si no es el caso, entonces no es la responsabilidad civil y tampoco penal. Y en cuanto a la pregunta si más o menos los deberes de diligencia europeos de la directiva deben transferirse a los países extranjeros, eso probablemente no, todavía no es cierto porque la directiva es muy nueva, pero probablemente no. Pero lo que puede pasar es que se asuma una responsabilidad, un deber de empresas europeas de ejercer influencia a otras empresas dentro de la cadena de suministro de aumentar sus estándares más o menos a nivel europeo o a nivel más alto y entonces puede también surgir una responsabilidad civil y no. Also da kann ich auch ergänzen, ich habe gerade nochmal geschaut, Artikel 12 der Richtlinie verlangt zum Beispiel, dass man dann Abhilfe schafft, Durcheinwirkung, das kann sich sozusagen, wenn es zu einer negativen Entwicklung kommt, können natürlich weitere Pflichten hinzukommen und je näher man an schädigende Ereignisse kommt, desto eher spricht dann dafür, dass auch die Verantwortlichkeit gegeben ist. Also zusammenfassend würde ich sagen, aus der Richtlinie folgen deutlich engere Pflichten und eine deutlich strengere Haftung als bisher nach deutschem Recht und das würde ich auch für Fahrlässigkeitstaten auf Strafrecht übertragen, weil da jede Menge an Sorgfaltspflichten geregelt sind, die möglicherweise dann auch eine Garantenschwellung begründen. Einzelne agrega que la Direktiva Europea prevé explicitamente que hay un deber de ejercer influencia a empresas para que aumenten sus estándares o que terminan con un cierto comportamiento que sea problemático y en general se puede decir que las obligaciones, los deberes de la Direktiva Europea sobre la cadena de suministro son más estrictas que de la ley alemana, así que en la responsabilidad civil, pero también en la responsabilidad penal por omisión, en el futuro probablemente hay una responsabilidad más estricta a causa de la Direktiva. Entonces, muchísimas gracias otra vez al profesor Eisele por esta ponencia y las respuestas a nuestras preguntas. Muchas gracias por la discusión y la traducción. Muchas gracias, un saludo a Tübin. Gracias. Gracias. Gracias.